Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en donde te contaremos la película Se Busca. Se Busca comienza con Wesley Gibson, un frustrado oficinista, el cual tiene una jefa que no lo deja de humillar, una novia que piensa que él es un fracasado, un mejor amigo que se acuesta con su novia, y por si no fuera poco, sufre de ataques de ansiedad y se encuentra en la quiebra. Una noche saliendo de la oficina, Wesley se dispone a ir a la farmacia por su medicamento para los ataques de ansiedad. Mientras compraba su medicamento, se encuentra con Fox, una atractiva mujer que le cuenta que conoció a su padre, el cual había sido asesinado un día antes, pero él no le toma importancia, pues su padre la había abandonado cuando él nació. Mientras siguen conversando, ella le dice que su padre fue uno de los mejores asesinos, y que la persona que asesinó a su padre está detrás de ellos. En ese momento, Fox protege a Wesley y lo ayuda a escapar del asesino de su padre. Fox, después de haber salvado a Wesley, lo lleva a la fraternidad. La fraternidad es una sociedad secreta de asesinos milenaria, en donde conoce a Sloan, al ingeniero, al reparador y al carnicero. Sloan, después de hacer que Wesley le dispare unas moscas, le cuenta a Wesley que no tiene un problema de ataques de ansiedad, sino un don que hace que vea las cosas más lentas y reaccione más rápido, gracias a que su corazón bombea grandes cantidades de sangre por segundo. Sloan, después de explicarle su don, le dice a Wesley que la pistola con la que le disparó a las moscas le pertenecía a su padre, y que esa arma junto con todos los bienes de su padre le serán transferidos a él. Pues su padre había sido miembro de la fraternidad y querían que él mismo asesinara al hombre que había matado a su padre. Wesley después de esa plática se marcha a casa, en donde después de despertar piensa que todo fue un sueño, pero al entrar al baño encuentra el arma de su padre y descubre que nada de lo que pasó fue un sueño. Sorprendido, Wesley sale de su casa y corre a un cajero automático para comprobar si de verdad los bienes de su padre habían sido otorgados a él, y vaya sorpresa que se lleva, pues Wesley había pasado de estar en la quiebra a tener más de 3 millones de dólares en su cuenta. Desde ese momento la vida de Wesley cambió, pues desde ese momento se decide enfrentar a su jefa, quien por muchos años la había estado humillando ante toda la oficina. Y también decide enfrentar al que era su mejor amigo, pues se acostaba con su novia y le hablaba como si no pasara nada. Wesley sale de la oficina y se encuentra con Fox, quien lo lleva a una fábrica textil que en realidad es la fachada de la fraternidad. Una vez estando ahí comienzan a entrenar a Wesley para que se volviera un gran asesino como su padre. El primero que lo comienza a entrenar es el reparador, el cual se encarga de enseñarle a pelear y a defenderse a puños. Luego pasó con el carnicero, el cual le enseñará a defenderse y a pelear con cuchillos. Y finalmente pasó con el ingeniero, el cual se encargaba de enseñarle a usar las pistolas y a darle curva a las balas. En la fraternidad tienen camas de cera, las cuales ayudan a curar más rápido las heridas. Así que Wesley al término de cada entrenamiento iba a las camas de cera, pues terminaba los días con fuertes heridas. Durante su estancia en las camas de cera conoció al exterminador, el cual le enseñó a hacer bombas con ratas. Pues el padre de Wesley le enseñó al exterminador a crearlas. Y así fueron pasando los días en los que Wesley entrenaba. Un día con el reparador, otro día con el carnicero y otro día con el ingeniero, hasta que finalmente Fox decidió que estaba listo para ser un asesino. Una vez listo, Sloan lo llevó a un telar, en el cual gracias a códigos binarios podían saber a quién asesinar. Mientras estaban ahí, Sloan le dio el nombre de la primera persona a la que debía de asesinar a Wesley. De esta manera, Wesley salió a las calles con Fox en busca de su primer víctima. Una vez estando a punto de asesinar a la primera víctima, Wesley se arrepintió, pues a Wesley no le había hecho nada malo y no sabía si su víctima era mala o buena. Después de que Wesley se arrepintió, Fox habló con él y le dijo que los nombres que aparecen en el telar sí tienen una razón, pues al padre de Fox le había matado a una persona que había aparecido en el telar. Pero uno de los miembros de la fraternidad había fallado el tiro y no lo mató. Así que desde ese momento Fox aprendió que si alguien aparecía en el telar era por algo, pues el código de la fraternidad era, si matabas a uno podías salvar a cientos. Después de esa plática, Wesley puso en marcha lo aprendido y comenzó a matar a quienes aparecían en el telar, esperando con ansias que apareciera el nombre de quien había asesinado a su padre. Una noche, Wesley decidió ir por la pistola de su padre, pues tenía que asesinar al que había matado a su padre con esa misma pistola. La pistola la había dejado en la casa en la que vivía con su exnovia, y una vez llegando a su antigua casa, se encontró con la sorpresa de que su examigo y su exnovia ya vivían juntos. Wesley decidió pasarse por el arma y mientras iba por ella, su exnovia comenzó a humillarlo, diciendo que él no era nada y que no valía nada. Cuando Fox escuchó eso, decidió entrar a la casa para besarla enfrente de ella, provocando que la humillada fuera ella y no él. De esta manera, Wesley por fin había enfrentado a las tres personas que hacían su vida miserable antes de entrar a la fraternidad. Una vez teniendo el arma, decidieron marcharse, y cuando iban saliendo de esa antigua casa, Wesley se encontró con el asesino de su padre. En ese momento, comenzó una persecución para intentar matar al asesino de su padre, pero Wesley en una equivocación terminó matando al exterminador. Y cuando Wesley se descuidó para voltear a ver al exterminador, el asesino de su padre logró dispararle, dándole en el brazo. Cuando Wesley estaba en las camas de cero recuperándose del balazo, se dio cuenta de que la bala con la que le había dado el asesino de su padre era rastreable, y que le había hecho un hombre llamado Pekuarsky, el cual se ubicaba a las afueras de Morovia del Este, lugar en el que había nacido la fraternidad, a lo que Wesley creyó que esa era una oportunidad para poder encontrar al asesino de su padre. Cuando Sloan se enteró de que iría a buscarlo, le pidió a Fox que lo acompañara, pero no precisamente para ayudarle, sino para asesinarlo, pues el nombre de Wesley había aparecido en el telar, o tal vez eso le hizo creer Sloan a Fox. Wesley con la compañía de Fox se dirigió al lugar donde se ubicaba Pekuarsky. Una vez estando ahí, logró hacer que Pekuarsky hiciera una cita en la que estaría el asesino de su padre, así que Pekuarsky lo citó en una estación de tren, en donde estando en el lugar pactado, Pekuarsky comienza a escapar. Mientras lo persiguen, Wesley ve al asesino de su padre, el cual está dentro de un tren. Una vez que Wesley había encontrado al asesino de su padre adentro del tren, comienzan a enfrentarse a balazos, mientras se enfrentaba, Fox roba un automóvil y lo estrella contra el tren, haciendo que el tren se descarrile y caiga por un barranco. Cuando el tren termina de caer, Wesley queda al borde del precipicio, en donde el asesino de su padre logra salvarlo. Una vez salvado, Wesley logra matar al asesino de su padre. Mientras el asesino de su padre agoniza, le confiesa que él es su verdadero padre y que Fox y Sloan lo habían engañado. Wesley le pregunta a Fox si lo que dijo es cierto, Fox lo confirma diciéndole que él era su verdadero padre, por lo que a Wesley lo habían entrenado para matar a su propio padre y no al asesino de su padre. Una vez terminando de hablar, Fox intenta asesinar a Wesley, pero él se salva cayendo al lago después de dispararle a la ventana del tren. Después de caer al lago, Wesley desperta al otro lado de su antigua casa, en donde Pekuarski lo había llevado debido a una promesa que le había hecho a su padre. En ese momento Pekuarski le cuenta toda la verdad, pues el padre de Wesley pertenecía a la fraternidad, y mientras estaba ahí, su padre descubrió que Sloan manufacturaba objetivos falsos en el telar para su propio beneficio. Cuando Sloan se enteró de que el padre de Wesley lo sabía todo, puso a todos en su contra, diciendo que el nombre de su padre había aparecido en el telar. Pekuarski le da un pedazo de tela a Wesley, el cual guardaba a su padre. Wesley comienza a sacar el código binario de ese pedazo de tela, y descubre que el nombre que estaba oculto es el de Sloan, así que decide vengarse de él, y con ayuda de bombas en ratas y armas de su padre, se dispone a enfrentar a la fraternidad. Wesley llena un camión de basura con ratas y se dirige a la fraternidad en donde ya lo esperaban. Pues para ese momento, Sloan lo había puesto a todos en contra de Wesley. Cuando Wesley llega al lugar, deja salir a todas las ratas con bombas, y gracias a eso se deshace de la mayoría de los miembros de la fraternidad. Cuando Wesley llega por fin con Sloan, varios miembros de la fraternidad lo encañonan. Pero antes de que le disparen, Wesley les dice que Sloan había estado manufacturando objetivos falsos para su propio beneficio, y que además el nombre de Sloan ya había aparecido en el telar hace tiempo. Fox en ese momento pregunta que si eso es cierto. Sloan lo confirma, pero también confiesa que el nombre de todos en esa habitación había aparecido antes, por lo que al momento de ocultarlos los había salvado a todos. Sloan antes de irse, les comenta que si querían hacerle caso al telar, tenían que matarse entre ellos mismos, de lo contrario tendrían que matar a Wesley, pues él sabía toda la verdad. En ese momento, Fox decide matar a todos incluyéndose a ella, pues Fox le era fiel al código de la fraternidad, y sabía que si una persona aparecía en el telar, esa persona tenía que morir. Ya para el término de la película, Wesley le tiende una trampa a Sloan, en la que utiliza a una persona como distracción, para así finalmente poder matar a quien hizo que matara a su propio padre. Este fue el resumen de la película Se Busca. Recuerda que si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.